¿Cuándo debutas de profesional entonces? Porque dices, como te estás dedicando tanto, ves que progresas y estás apasionado. ¿Cuándo es el momento que te dicen? ¿Cómo se fragua esto de tu debut profesional? Bueno, conocerás el BoxRec, que es donde el historial y todo el boxado profesional que hayan existido. Aunque a veces es un poco la información un poco miseria, pero bueno, te vale para un poco guiarte. Ahí pone que yo debuté en el 2014, diciembre de 2014. Pero no, porque realmente yo debuté en el 2009. En el 2009 debuté yo con 19 años, aquí en Elche, en el pabellón, en la Esperanza de Laje. Y ahí gané por KO en el tercero. Sí, sí, ahí debuté, pero ahí lo que se podía hacer es que hay tantas trabas en esto. Mira, ahí lo que se podía hacer es, antes de cumplir tres combates profesionales o dos combates profesionales, volver a bajar a mater. No jodas. Es una tontería, una gilipollez. Pero, ¿qué más? Sin hablar mal de nadie, más tonto fue un entrenador al volver a bajar a mater. Claro, claro. Porque entiendo que cuando bajas, la desventaja que tienes es que la pelea que hayas hecho de profesional la pierdes. No se mete en tu récord, en tu historial. Claro, no, no. Eso con el tiempo se borró. Es como que nunca ha existido. Lo que pasa es que tú pones mi nombre, pones el contrincante con el que boxe y todo, y te sale toda la información. Claro, pero tienes que buscarlo propiamente, ¿no? Saber cuál es el contrincante. Claro, claro, claro. Que ya no te sale. Sí, sí, sí. Y nada, ahí volvimos a bajar a mater. Sí, luego de eso tuve cosas muy bonitas en el boxo a mater, que fue... ¿Por qué bajas a mater, Hamza? Perdona que te interrumpa. ¿Por qué tu entrenador decide esto? No lo sé, Alejandro. No lo sé. Encima, una época que me pillas con esas ganas, con esa chispa de que te estaba hablando. Exacto. En un peso brutal. O sea, en el peso creo que fueron 62 kilos. Fíjate. 62 kilos, que yo ahora mismo peso 80 de natural. O sea, yo era un 64 natural en esa época. Madre mía. O sea, podía haber pegado unos saltos brutales de peso, de crecer. Sí, sí, sí. Pero bueno, dentro de lo que cabe siempre... Mira, me he caído tantas veces y me he levantado de esto, Alejandro, que al final te lo tomas ya de otra manera. Sí, con energía, con chispa, con todo, pero te lo tomas de otra manera. Exacto. La vida te hace que sea así, ¿no? Todas estas hostias, digamos, que te pegan. Hombre, tú cuando empiezas con 11 años y dices, ostras, con 17 dices tú, me cago en la hostia, yo voy a vivir de esto. Te esperas un día a comprarte una casa, te esperas un día a comprarte un coche, te esperas un día a comprarte... Y ves que vas cumpliendo años, vas cumpliendo años, vas cumpliendo años, que al final dices tú, hostias, pues es mejor. No faltará el trabajo para ir a entrenar, para tener esa mensualidad en el mes. Que decís, no, y no, y no, y no voy, y no voy, hasta que te dicen, ala, toma por culo al boxear. Exacto, claro. Claro, pero eso al final, eso los entrenadores, los entrenadores pues tienen que ser cercanos y tienen que entenderlo al final, ¿no?